Elrojinegro.com Comparte tu pasión Poniendo todos los huevos Mi huevo son mi pasión Mi huevo son mi locura Deje la vida en la cancha Yo la dejo en la tribuna Dale, dale, Dios Dale, dale, Dios Dale, dale, Dios Dale, dale, Dios Quiero ver toda la gente Alentando al rojinegro Quiero ver los jugadores Poniendo todos los huevos Mi huevo son mi pasión Mi huevo son mi locura Dale, dale, Dios Dale, dale, Dios Dale, dale, Dios Yo la dejo en la cancha 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 Te pido que alentemos un poquito más La vuelta vamos a dar La vuelta vamos a dar Vamos, Juve Vamos, 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 la letra Vamos, vamos, la letra Vamos, vamos, la letra Vamos, vamos, la letra ¡Vamos, vamos la lembra! ¡Vamos, vamos laレ... ¡Vamos, vamos la lembra! ¡Vamos, vamos la lembra!